Nos encontramos acá en el hospital, ¿qué te pasó? Comentando. No, me fui a bolear y tuve problemas, se cayó la boleadora en el portero y yo dañar, le dije si podía sacar la boleadora y él me dijo que no. Y entré yo a sacar la boleadora y vine como a las 7 de la tarde, llegué a mi casa, me bañé y salí para la casa de un compañero y de ahí pasó el caballo y me vio y me llamó. Me dijo que esperé que quería hablar conmigo y ahí en el montito me descuidé, me largó la puñalada. ¿Por qué te dijo que? ¿Por qué entraste? Nada, sin palabras. No, sin palabras fue, sin palabras fue. Me dijo eso nomás, me dijo venir y que quiero hablar con vos y eso nomás. Y ahí me largó cuando me dijo eso. ¿Pudiste esquivarte o algo? Porque la verdad que el puntazo me pude levantar, conectar una mano, por eso me cortó ahí. Esa es la primera vez que me cortó acá. Pero ahorita es la última. ¿En qué barrio fue? ¿Dónde vivimos? La Tablada. La Tablada. Sí. ¿Y qué había un sitio de un vecino ahí? No, en plena calle. Ah, en la calle. Sí, en la calle. ¿Y qué intentaba con la boleadora? ¿Qué intentaba? ¿Estabas cazando algo? No, fui a bolear, yo bajaré por ahí, no, un rato. Y bueno, llegué a las 7 de la tarde a mi casa, me bañé y todo. Ya se hicieron las ocho. Y de ahí tuve el problema ahí, sacarle la patricia y sacarle la piedra buena. ¿Cuántos años tenés? 19. Bueno, acá te entendieron rápido y bien, aparentemente, porque estás... Muy bien. Estás sin peligro, ¿no? Sí, estoy bien, estoy. Por fin, estoy bien. Bueno, vino el médico, el policía, todo, ¿no? Sí, todo vino, todo. ¿Y no te tomaron declaración todavía ni nada? Todavía no. Bueno, José, te deseamos una pronta recuperación. Gracias, señor, usted también.